La pileta es una obra importantísima, una obra que en este momento se ha terminado de refaccionar, es una obra ya existente, pero se ha refaccionado de una manera extraordinaria y muy profunda. Se han modificado los vestuarios para hacerlos mucho más cómodos y para posibilitar un acceso con mucha facilidad. Se han construido vestuarios para gente con discapacidad, se le ha cambiado el piso de alrededor de la pileta, se han cambiado todos los equipos de calefacción para posibilitar que el agua esté climatizada, se han cambiado de lugar las conejeras donde se largan los nadadores y también se ha incorporado una grúa para poder maniobrar con la salida y la entrada de personas con discapacidad al agua.